Mi nombre es Carlos Montoya, egresado del programa Tecnólogo en Gastronomía y actualmente estudiante de Administración de Empresas Turísticas que ofrece el Colegio Mayor. Actualmente me desempeño como líder del programa de tres técnicas de CESDE. Técnica en Gastronomía, técnica en Servicios de Alimentos y Bebidas y técnica en Pastelería y Arte Dulce. El Colegio Mayor ha transformado mi vida en demasiados aspectos. Realmente recuerdo cuando ingresaba a la universidad, muchas veces solamente con los pasajes o con algo muy poco para comer. Estudiarme y siempre la motivación de mis docentes en salir adelante fue muy importante y muy impulsadora para mi vida. Hoy gracias a Dios cuento con un excelente empleo, un excelente sueldo que me ha permitido generar apoyo para mis familiares, para que sea tanto en mi vida personal.